Nuestro Adrián Beltré ha sido exaltado a lo más grande del béisbol. Ladies and gentlemen, Adrián Beltré, National Baseball Hall of Fame, Class of 2024. Y Tebequiz Queya estuvo allí para celebrar los logros de tan importante deportista que ha dejado en alto nuestro país. Béisbol es mi pasión y me bendecenme con grandes oportunidades. Y la mejor parte fue, me encanta el béisbol. Tebequiz Queya, el canal de los dominicanos en el exterior.